Hola, hola, hola. Buenos días, niños y niñas. ¿Cómo están? Les saluda Miss Eliana. El día de hoy iniciamos la semana. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes 3 de agosto del 2020. Toda esta semana dialogaremos sobre cómo nos comunicamos mejor para sentirnos bien. Y el tema de hoy lunes es cómo nos comunicamos de nuevas maneras. Como ya sabemos, el coronavirus está aún en nuestro país. Por eso debemos quedarnos en casa tomando las medidas necesarias para el cuidado de nuestra salud. Algunos papitos ya están saliendo a trabajar. Es por ello que debemos cumplir las medidas de protección como lavarnos las manos, usar mascarillas y mantener la distancia social. Una pregunta. ¿Cómo se saluda la gente por este tiempo? ¿Ustedes han podido observar a papá y a mamá cómo se saludan con personas extrañas o personas conocidas? ¿Levantan la mano? ¿Se dan un beso? ¿Se cogen las manos? ¿Cómo nos estamos saludando ahora en estos tiempos del coronavirus? ¿Cómo podemos saludar a las personas sin acercarnos? ¿Cómo podemos hacerlo? De repente levantando la mano, de repente moviendo la cabeza, de repente solo sonriendo, aunque no nos pueden ver la sonrisa porque estamos con mascarillas, ¿verdad? Entonces, conversemos en casa cómo podemos o qué maneras podemos utilizar para saludarnos. Por eso ahora te voy a presentar un videíto para que lo puedas observar. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. ¡Inventa un nuevo saludo! COVID-19 Para evitar contagios del COVID-19, ponte creativo e inventa una nueva forma de saludar a tus familiares y amigos. Te compartimos algunas ideas. Haz señas con los dedos de las manos, como la señal de la paz o el saludo del apache. Haz caras chistosas, como si fueras un emoji. Saluda como gato. Toca tu corazón y haz una reverencia a la otra persona. Saluda con la cadera. Haz una coreografía moviendo tus pies y brazos y puedes dar giros y brincos también. Inventa tu saludo e invita a las personas que están a tu alrededor a que sigan tus pasos. ¡Guau! Niños y niñas, ¿observaron el video? ¿Vieron cuántas formas de saludar hay manteniendo la distancia social? ¿Sí? Ahora te mostraré unas imágenes para seguir viendo las formas de saludo que podemos tener. Por ejemplo, chócala con distancia. Hacemos chócala pero sin tocarnos las manos. Acá, otro saludo con los codos. Otro saludo también con los pies, chocando los zapatos. Podemos saludarnos también desde el corazón. Nos tocamos el corazón y movemos la cabeza. Pulgares arriba también es un saludo muy recomendado, manteniendo siempre la distancia social. Ahora elige el saludo que más te guste. Conversa en casa y decida el saludo que pueden realizar. Apréndelo y prácticalo con la persona que tú más quieras o con la persona que tengas confianza. Así, con estas medidas de protección y nuevos saludos que aprenderemos, detendremos al coronavirus. Luego de haber observado el video y las imágenes que te he mostrado el día de hoy, me presentarás dos actividades. Actividad número uno. En un video, me vas a comentar con tus propias palabras el protocolo que debes realizar con tu familia para evitar el contagio del COVID-19. Luego de contarme sobre las medidas de protección que debemos realizar, en ese mismo video, elige a un familiar para representar o dramatizar el saludo que más te guste o quieras practicar a partir de hoy. Recuerda el video y las imágenes que hemos visto anteriormente. Actividad número dos. En una hoja, realiza un dibujo con el saludo que has decidido representar y envíame una foto. Recuerda guardar esa hoja en tu folder de trabajo con tu nombre y la fecha del día de hoy. La idea clave del día de hoy es crear nuevas formas de saludar a otros cuidándose y cuidando a los demás. ¿Qué aprenden los niños y las niñas en esta actividad? Aprenden a identificar nuevas formas de comunicarse y relacionarse con otros. Aprenden a representar sus ideas usando diferentes lenguajes artísticos. Los recursos para la actividad del día de hoy. Utilizaremos el video que estamos viendo ahora. También las hojas donde dibujaremos el saludo que hemos decidido representar. Y lápiz o colores para decorar nuestro dibujo. Bueno, niños y niñas, padres de familia, recordarles que seguiremos comunicándonos por este medio, por el WhatsApp y por la página de YouTube. Seguiremos con las llamadas telefónicas, recibiendo videos y audios por WhatsApp. Sí. Nos vemos hasta mañana.